El sonido de las estrellas Vamos a bailar, se llama mi héroe favorito Para Maritza de parte del Cepia Vamos a bailar, los invitamos esta noche Para que la baile mi compadre en Chicarcas Escúchalo El sonido de las estrellas Vamos a bailar, todos los enamorados Para Chicarcas Y su amor, Marlet Porque te amo Vamos a bailar, enamorados Porque del cielo cayó una rosa En cada pétalo de San Juanita Te amo Hoy de su loco enamorado Ese Gasper 100% adictos al amor Pero tus padres te entregaron El sonido de las estrellas No sé si yo aquí sin solución Bien, escúchalo Quiero hacer el hockey te protejo Esa noche Porque no hizo una manta Porque no hizo una manta Ni tampoco un dibujo Joker Te pedí un árbol Te pedí un árbol Me regaló un bosque El sonido de las estrellas El sonido de las estrellas Báilenos Ser el hockey te protejo Superman para exhibirte el universo Si fuese bandando de noches de temor La baticueva lo extrañito de amor Si yo fuera el hombre araña por un beso Sin pies de altura Escalo sin esfuerzo a tu balcón Y si... Escúchalo Pregunta por tu héroe favorito Dile... Que soy yo Diles que soy yo Last night golden touch right there Esa noche The king is back Que bonitas luces Adictos al amor Agoniza Aconiza a ese señor para todos los enamorados Y yo quisiera ser el rock y te protejo Superman para recibirte el universo Si fue ese Batman no hay noches de temor Lávate y cueva nuestro nidito de amor Si yo fuera el hombre araña por tus besos Sin pis y entorazcar o sin esfuerzo a tu balcón Y si alguien te pregunta superhéroe favor Pues dile que soy Para todos los enamorados Pues dile Emperador Que soy Si señor Para los enamorados en esta noche Si señor